La Municipalidad de Trenclauquén, a través de la Dirección de Servicios Sanitarios, está trabajando en la depresión de napas sobre calle Monferrán, desde el 1600 al 2600, para posteriormente poder trabajar en la obra de extensión del tendido de red de gas. Según explicó el titular del área, Luis Petit, las napas, en esa zona se encuentran a 40 centímetros de la superficie, y las tareas son de depresión a una profundidad de 2 metros. Para ello, cuatro operarios de la Dirección de Servicios Sanitarios trabajaban en la ejecución de una perforación cada 20 metros en la calle Monferrán para instalar las bombas que expulsarán el agua. Posteriormente, personal del Departamento de Gas de la Dirección de Servicios Públicos realizará trabajo de extensión de la red en la zona mencionada. La Dirección de Servicios Públicos La Dirección de Servicios Públicos